Si usted querido televidente acaba de llegar a nuestra sintonía y desea ponerse al tanto de lo que ha ocurrido durante esta semana en el Reino Unido, este resumen es para usted. Las tarifas ferroviarias en Inglaterra subirán por debajo de la tasa de inflación según anunció el gobierno. En marzo, Inglaterra y Gales experimentaron el aumento más pronunciado en las tarifas de trenes regulados desde enero de 2013 con un aumento del 3,8%. Los aumentos de tarifas ferroviarias normalmente se introducen el primer día hábil de cada año, pero se han retrasado hasta marzo desde la pandemia de COVID. La inflación ha impulsado la caída más rápida en el salario real registrado. Los salarios se han rezagado aún más en relación con el aumento del costo de vida según los últimos datos oficiales. Si bien los salarios promedio aumentaron un 4,7% entre abril y junio, eso fue superado por la inflación o aumento de precios, que subieron casi el doble de rápido. Como resultado, el valor real de la paga cayó un 3% según la Oficina de Estadísticas Nacionales. Los presupuestos familiares se han visto afectados por el aumento de la factura de energía, así como por el aumento de los costos de los alimentos y el combustible. La secretaria de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, Liz Truss, está a 22 puntos porcentuales por delante de su rival Richie Sunak en la contienda para convertirse en el próximo primer ministro del país, según mostró la más reciente encuesta de miembros del Partido Conservador realizada por Opinium Research. El Reino Unido se ha convertido en el primer país en aprobar una vacuna dual que aborda tanto el virus COVID original como la variante más nueva de Omicron. La decisión del regulador de medicamentos significa que la vacuna debería estar disponible como refuerzo de otoño. Sin embargo, aún no se ha anunciado exactamente cuántas dosis están disponibles y quién las recibirá. A todos los mayores de 50 años y personas en grupos de alto riesgo, se les ofrecerá algún tipo de refuerzo a partir del próximo mes. Las vacunas originales utilizadas en la pandemia fueron diseñadas para entrenar al cuerpo para combatir la primera forma del virus que surgió en Wuhan, en China, a fines de 2019. Un sistema de alerta de emergencia que permite enviar notificaciones a los teléfonos móviles sobre clima severo y otros eventos que amenazan la vida, se pondrá en marcha en octubre en Inglaterra, Escocia y Gales. La oficina del gabinete dice que la tecnología alertará hasta el 85% de la población. Los mensajes se enviarán automáticamente a cualquier teléfono inteligente que esté encendido, aunque es posible darse de baja cambiando la configuración del teléfono móvil. Un gran incendio cerca de London Bridge generó una gran interrupción y obligó al cierre de varias vías del tren el pasado miércoles. El incendio estalló debajo de las líneas cerca de la estación de London Bridge y obligó a los trenes que entraban y salían a detenerse. Las imágenes publicadas en las redes sociales mostraron una importante respuesta de los servicios de emergencia en el área de Sadak y una espesa columna de humo que se elevaba sobre la capital. La tasa de inflación del Reino Unido ha alcanzado los dos dígitos, 10,1%, así lo dijo la Oficina de Estadísticas Nacionales. Es una tasa más alta de lo que predijeron los analistas. La última vez que los aumentos de precios fueron de dos dígitos fue en febrero de 1982. El aumento de los precios de alimentos y bebidas contribuyó en mayor medida a la variación de la tasa de inflación entre junio y julio. El pan, los cereales, la leche y el queso, al igual que los huevos, incidieron especialmente en la subida de los precios. Gran Bretaña registró su mayor aumento de trabajadores extranjeros desde el comienzo de la pandemia de COVID-19 en una medición que fue hecha hasta el pasado mes de junio. Esto fue impulsado abrumadoramente por trabajadores fuera de la Unión Europea, según mostraron cifras oficiales. Desde enero de 2021, la mayoría de los ciudadanos de la Unión Europea que aún no trabajan en Gran Bretaña deben ser patrocinados por un empleador y recibir un salario que no socave significativamente los salarios existentes, esto después de perder su anterior derecho casi ilimitado al trabajo. Tres días de huelga del transporte público han comenzado este jueves en todo el país, dejando caos para los viajeros. Los empleados se manifiestan argumentando que no se ha llegado a ninguna negociación después de largas disputas sobre salarios, trabajos y condiciones. Network Rail, la compañía de trenes, el metro de Londres y los autobuses de la capital, se verán afectados por las huelgas que provocarán el caos hasta el domingo. Las tormentas eléctricas y las fuertes lluvias han azotado parte del sur de Inglaterra, causando inundaciones en grandes áreas del centro de Londres. Intensos aguaceros comenzaron en la capital y barrieron el sureste el miércoles. Hay una advertencia amarilla de tormenta eléctrica de la Met Office para Kent, lo que significa que un riesgo de más inundaciones, interrupciones en los viajes y cortes de energía se puedan presentar. Un hombre ha sido arrestado bajo sospecha de asesinato después de apuñalar a un abuelo en un scooter de movilidad en el oeste de Londres. Thomas O'Halloran, de 87 años, murió en la escena de Caton Road, en Greenford, luego de ser atacado justo después de las 4 de la tarde del pasado martes. El sujeto de 44 años fue arrestado en una dirección cercana a South Hall, dijo la policía. La prohibición de las mangueras de Tainswater afectará a 14 áreas importantes en el sur de Inglaterra. A los hogares de todo el sureste se les prohibirá usar sus mangueras a partir del próximo miércoles. El anuncio de Tainswater afecta a 15 millones de personas, por lo que es ilegal usar la herramienta de jardín para regar plantas o limpiar automóviles. Tampoco se le permitirá llenar o mantener una piscina o fuente, incluso si utilizan tuberías permanentes. La prohibición cubre todo Londres, Dadford, Croydon, Seven Odds, Guilford, Golden Mill, Slough, Reading, Newbury, Allensbury, Oxford, Sweden, Vanbury y Siren System.